hola qué tal cómo están mis queridas amigas y amigos bienvenidos a este su canal hazlo con chela donde les comparto vídeos de diferentes temas y hoy les quiero compartir un vídeo de manualidades vamos a decorar unos frascos como ustedes saben tenemos la navidad a la vuelta de la esquina entonces estos frascos los vamos a decorar con motivos navideños bueno quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a necesitar los frascos stickers con motivo navideño por supuesto estos son los que se utilizan para pegar en las puertas y en las ventanas de vidrio nieve artificial una pistola de silicona una brochita golvón que le voy a dar varias opciones de decoración por ejemplo en las tapas unas cositas así que ya vienen formaditas las caritas del papá noel o podemos pegar unos muñequitos así aquí el metro lo tengo es porque también podemos hacer unas corbaticas la amarramos con un nido y las ponemos así armamos las corbaticas entonces ahí yo le doy esas opciones vamos a iniciar con la decoración de nuestros frascos voy a agarrar el frasco y voy a ponerle uno de estas stickers que tengo aquí voy a empezar con este y voy a sacar varios stickers de los venados ellos se pegan es con agua ellos se mojan se humedecen y se pegan y quedan ya bien pegaditos mire cómo se ve se ve precioso entonces lo que aquí ellos no están pegados y no los he puesto para yo darme cuenta con cuánto voy a necesitar mire cómo nos quedaría este precioso verdad bueno aquí ya tengo el golvón y voy a ir despegándolos no tiene que empaparlos todos bien bien sino en las punticas sobre todo me he traído un trapito de cocina para poderlo apretar bien mira aquí se nota el golvón pero cuando ya se seque queda transparente me he traído un poco más y Y ya está. Bueno, este ya tiene todos, voy a dejar que se seque y sigo con el otro mientras tanto. Ya están pegaditos, aunque todavía no están secos, porque los acabo de pegar. Y entonces ahora lo que voy a hacer es echarles golvón así por alrededor y para eso también voy a utilizar la brochita para que la brocha me ayude a extender este golvón. Bueno, creo que ya le pasé por todas partes. Ahora voy a sacar la nieve artificial y aquí voy a hacer un reguero, voy a poner periódico. Estoy apretando durito para que me agarre nieve en todas partes. En esta parte donde casi no pegó la nieve le estoy echando un poquito más de golvón y vuelvo y le echo nieve. Esta nieve me salió, es un plástico picado muy grueso, pero bueno, mire. Se ve precioso. Bueno, estos ahorita tenemos que dejarlos secar. Ahorita voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a coser estas corbaticas que es la que voy a ponerle en las tapas y he cortado dos pedacitos para hacer dos corbatas pequeñas. Mire, he cortado de 13 centímetros por 14, 13 por 14. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a cerrar aquí, aquí y aquí cierro y dejo un pedacito para voltearlos. Ahí dejo el puertito para poderlos voltear. Voy a amarrar acá. Voy a echarle otro puntico de silicona. Un pequeño puntico nada más para hacer que esta cinta permanezca abajo. Bueno, miren, entonces ya tenemos las dos corbaticas listas y voy a cortarles aquí esa puntica tradicional que siempre se les corta, que queda así abiertica la punta y hacemos en juntas puntas. Tengo cinta, tengo cinta, tengo cinta, tengo cinta, tengo cinta. Espejo corbática. Y corbática. bueno mis queridas amigas y amigos como ya pudieron ver miren como quedaron nuestros frascos con motivos navideños que quedaron muy muy hermosos y son muy muy sencillos de hacer y estos esticas que son para pegar en las ventanas o en las puertas hay una cantidad de motivos maravillosos hermosos y pues nada les invito a que decoren sus frascos es muy fácil es muy sencillo y así pueden adornar decorar sus hogares que cuando llega esta época de navidad todo decorado con cositas así se ve tan lindo aunque en enero cuando se quita todo se ve la casa tan vacía tan pelada pero bueno hay que disfrutar esos días esos tiempos de fiestas de navidad y pues vamos a hacer nuestras decoraciones a estos todavía les hace falta secar un poquito ya mañana eso ya están bien bien secos pero así queda ya no van a no van a quedar ni más bonitos ni van a mejorar ni nada así totalmente así quedan y pues nada amigos como siempre muy muy agradecida por el tiempo que pasan conmigo viendo mis videos y también les agradezco mucho que les den like que compartan estos videos con sus amigos en sus amigas en sus redes sociales para así llegar a más personas y no siendo más nada pues deseándoles que tengan una buena semana que Dios los bendiga y hasta en un próximo video chaito pues bye bye y tschús